Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida, actívate. Que aquí estamos locos TOH Levanta la mano, mueve e ver los pies Mami qué es lo que te pasa te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos loco tóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Mami, que es lo que te pasa Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Levanta la mano Mami, que es lo que te pasa Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos Levanta la mano Mami, que es lo que te pasa Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Levanta la mano Mami, que es lo que te pasa Te siento medio aburrida Actívate Actívate Que aquí estamos locos Toh, toh, toh Que aquí estamos locos Toh, toh, toh Que aquí estamos locos Toh, toh, toh Tira pa'le paso Paso, paso Levanta la mano Mami, que es lo que te pasa Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos Toh, toh, toh Que aquí estamos locos Toh, toh Que aquí estamos locos Toh, toh, toh Tira pa'le paso Paso, paso Levanta la mano Mami, que es lo que te pasa Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos Tó, tó, tó Que aquí estamos locos Tó, tó, tó Que aquí estamos locos Tó, tó, tó Tira pa'le paso, paso, paso Levanta la mano Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos Tó, tó, tó Que aquí estamos locos Tó, tó, tó Que aquí estamos locos Tó, tó, tó Tira pa'le paso, paso, paso Levanta la mano Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Levanta la mano, mueve los pies Mami, que es lo que te pasa Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Levanta la mano, mueve los pies Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate, que aquí estamos locos, to'o, 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 to' Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate. Que aquí estamos locos, to'o, 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 to Te siento medio aburrida. Actívate. Que è lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate. Que aquí estamos locos. Levanta la mano. Paso, 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 Actívate, que aquí estamos locos, todos, 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 todos Te siento media aburrida, actívate. Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos loco, to'o, to'o Que aquí estamos loco, to'o, to'o Que aquí estamos loco, to'o, to'o Tira pa' le paso, paso, paso Levanta la mano, bebe los pies Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos loco, to'o, to'o Que aquí estamos loco, to'o, to'o Que aquí estamos loco, to'o, to'o Tira pa' le paso, paso, paso Levanta la mano, bebe Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos loco, to'o, to'o Que aquí estamos loco, to'o, to'o Que aquí estamos loco, to'o, to'o Tira pa'le paso, paso, paso Levanta la mano, mueve los pies Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos loco, to'o, to'o Que aquí estamos loco, to'o, to'o Que aquí estamos loco, to'o, to'o Tira pa'le paso, paso, paso Levanta la mano, mueve los pies Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate, que aquí estamos locos todos, 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 que aquí estamos loc mami que lo que te pasa te siento media aburrida activa te que aqui estamos loco tira para el paso 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 levanta la mano mami que lo que te pasa te siento media aburrida activa te que aquí estamos loco tóxeles que aquí estamos loco tóxeles Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida, actívate, que aquí estamos locos, tó, 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 tó. Aquí estamos locos, tó, 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 tó. Tira pa el paso, paso, paso. Levanta las manos, ve los pies. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida. Actívate, que aquí estamos locos, tó, tó, tó. Aquí estamos locos, tó, tó, tó. luego mami que lo que te pasa te siento media aburrida activa t. que aquí estamos loco В. t. mami que lo que te pasa te siento me dio aburrida activa t que aquí estamos loco T. Tot, to, to, que aquí estamos locos, to, 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 to. Levanta las manos Mami, que es lo que te pasa Te siento media aburrida Actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos loco, todo, todo T photographs de yeso T enamorando Levanta la mano, bubberto a lo pié Mami, que es lo que te parece, te siento me aburrida Actívate Que aquí estamos loco, todo, todo Que aquí estamos loco, todo, todo Que aquí estamos loco, todo, todo T Xiad brass, кусó Te imagino, pumu, pumu, pumu Levanta la mano, cubra los pies Mami, que es lo que te pasa, te siento me aburrida Actívate Que aquí estamos loco, todo, todo Que aquí estamos locos tododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododdododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod ¡Toma, toma! Tira pa'l del paso, paso, paso. Levanta la mano, vuelve a ver los pies. Mami, qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida. Actívate. Que aquí estamos loco, todo. Que aquí estamos loco, todo. Tira pa'l del paso, paso, paso. Levanta la mano, vuelve a ver los pies. Mami, qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida. Actívate. Que aquí estamos loco, todo. Que aquí estamos loco, todo. Que aquí estamos loco, todo. Tira pa'l del paso, paso, paso. Levanta la mano, vuelve a ver los pies. Mami, qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida. Actívate. Que aquí estamos loco, todo. Que aquí estamos loco, todo. Que aquí estamos loco, todo. Tira pa'l del paso, paso, paso. Levanta la mano, vuelve a ver los pies. Mami, qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida, actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Mami, ¿Qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida, actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Te ayúdame Levanta la mano Bebelo piedi, mami Que lo que te pasa Te siento muy aburrida Actívate Que aquí estamos loco To, to, to Que aquí estamos loco To, to, to Que aquí estamos loco To, to, to Sentí ello Ya disp prejudice No me месяco Levanta la mano Bebelo piedi, mami Que lo que te pasa Te siento muy as swallow Aún la puerta Actívate Que aquí estamos loco To, to, to Que aquí estamos loco To, to, to Tito Ya dispITA Que aquí estamos loco To, to, to Term mina Va a ir Paso 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 Levanta la mano, mueveme los pies Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos, to, to, to Que aquí estamos locos, to, to, to Que aquí estamos locos, to, to, to Tira pa'le paso, paso, paso Levanta la mano, mueveme los pies Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos, to, to, to Que aquí estamos locos, to, to, to Que aquí estamos locos, to, to, to Tira pa'le paso, paso, paso Levanta la mano, mueve los pies Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos, to'o, to'o Que aquí estamos locos, to'o, to'o Que aquí estamos locos, to'o, to'o Tira pa'le paso, paso, paso Levanta la mano, mueve los pies Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos, to'o, to'o Que aquí estamos locos, to'o, to'o Que aquí estamos locos, to'o, to'o tiriti a pal e paso 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 levanta la mano bu veces los pies mami que es lo que te pasa te siento mounity ab Hurría actívate a quita amo loco que aqui tamo loco que aqui tamo loco tiriti a pal e paso liquidatean la mano bu我覺得 los pies mami que es lo que te pasa te siento miloyu aburría actívate que Aqui Tamo loco to que aqui tamo loco to que aqui tamo loco to t Simon Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Levanta la mano Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos Levanta la mano Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Mami, ¿qué es lo que te pasa? 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 Mami, ¿qué es lo que te pasa?